Muchas felicidades al Barça, sexta liga de la historia del conjunto Braugrana. Dale like al vídeo y suscríbete a la página. Bienvenidos a un nuevo número del Yo Donas Noticias del Fútbol Femenino. 26 victorias en otros tantos partidos, combinado al empate de Levante en el campo del español, y el Barça se lleva la sexta liga de su historia. Luis Cortés felicitó a sus jugadoras por el trabajo hecho hasta ahora. Habló también acerca del mérito que tienen sus jugadoras por haber ganado este partido muy complicado y por la motivación que tienen cada semana para ganar cada partido. En frente, Francis Díaz declaró que su equipo estuvo inmenso, y felicitó a sus jugadoras, primer equipo a perder 1-0 ante el Barça esta temporada, y acabó diciendo que iban a centrarse para acabar en las 5 primeras plazas. Un derbi bascó muy emocionante, con los 3 goles del partido marcados en los últimos 10 minutos. La Real ha abierto el marcador con un gol de Amayur en el minuto 82, antes de ver a la Tic Bilbao remontar el partido, y imponerse 2-1 con goles de Ollane y de Lucia García en los minutos 89 y 92. Natalia Arroyo ha declarado que se iba a Anderezama con la peor de las caras, tras haber tenido varias oportunidades de sentenciar el partido en la segunda parte, y ya no les queda otra que pensar en su próximo partido ante el Rayo Vallecano. Lucia García, que ha marcado el gol de la victoria, declaró que marcar un gol en el minuto 92 es un placer. Fue un partido disputado, les ha costado ganar, y al final es un subidón muy grande y alegría. Ludmila Silva ha sentenciado el derby ante el Madrid CFF con un zapatazo de los 30 metros en el minuto 82. El Arete ocupa la séptima plaza con 2 puntos y 2 partidos menos que el Madrid CFF sexto en la tabla. Una victoria que da confianza a las cochoneras para tratar de acabar la temporada con una dinámica positiva. La delantera brasileña declaró que llevaba tiempo sin marcar un gol, y que marcar goles hace parte de los requisitos de una delantera y que lo dedica a todo el equipo. Recordamos los diferentes resultados de la jornada 29, con la quinta victoria fuera de casa de Real Madrid 3-0 en el derby ante el Rayo Vallecano. El Deportivo La Coluña que se complica su futuro con su derrota 3-1 en el campo del Sevilla. Y el empate de Levante en el campo del Español, que permite seguir manteniendo la puja para saber cuál de los dos equipos acabará en la segunda plaza entre Levante y Real Madrid. Página extranjera con algunos equipos que se han proclamado campeones este fin de semana. Empezamos con el Chelsea rival del Barça en final de la Champions, que se llevó su segunda liga consecutiva. En la lucha hasta el final con el Manchester City, que ha ganado 1-0 ante el West Ham, las Blues necesitaban una victoria y han ganado 5-0 ante el Reading, con un doblete de Kirby y un gol de Kerr, que son los peligros principales para la defensa del Barça. El Arsenal empató a cero ante el Aston Villa, y acaba tercero con un punto más que el Manchester United, que ganó 2-0 ante el Everton. En Alemania, con su primer empate de la temporada, el Múnich ha dado un paso más hacia la Bundesliga, manteniendo esta diferencia de dos puntos en la tabla con las ropas de Habsburgo. Quedan dos jornadas, y seguramente que como en Inglaterra habrá que esperar hasta el último partido, para saber quién se llevará a la liga. En Francia quedan dos jornadas y un partido aplazado que servirá de final entre el Olympique de Lyon y el PSG. Este fin de semana el PSG ha ganado 2-0 ante el Lear, que ha sentenciado su descenso con esta derrota. Por su parte el Olympique de Lyon ha goreado 4-0 a DC. Con su victoria 1-0 ante el Montpellier, el Budeo se ha asegurado su presencia en la Champions como tercer equipo francés. A dos jornadas del final de la temporada, la Juve, que como el Barça ha ganado todos sus partidos esta temporada, se lleva a su cuarta liga seguida con una victoria 2-0 ante el Nápoles. Goreada 5-2 del Inter con un póker de Stefania Tarenzi, el Milan de Vero Boquete pone en peligro su segunda plaza, con su derrota en casa 3-1 ante la Fiorentina. La Roma empató a 1 ante el Florencia, y el Sassuolo, tercero en la tabla justo detrás del Milan, ha ganado 1-0 ante el Barí. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta ahora. No olvides de darle un like al vídeo y de suscribir al canal. Hasta pronto para otro episodio.